Buenas tardes. En este momento haremos el parte diario relacionada con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Buenas tardes. Se han implementado nuevas medidas tendientes a reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales, y así reducir el avance de los contagios. Estas medidas son las siguientes. Uno, la Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo en todo el Estado para evitar la circulación vial a partir de las 10.30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que se implementará a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y traslados de personal de salud. Dos, los negocios no esenciales deberán cerrar a más tardar a las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 10 de la noche y sábados y domingos solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio para llevar o mediante plataformas. En el caso de los negocios esenciales, serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales ya mencionados. Tres, se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Se les recuerda a la gente que se encuentra en los puertos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. Cuatro, el reestablecimiento de la ley seca en todo el Estado. Mañana analizaremos los indicadores de los próximos días y no descartamos implementar medidas adicionales. También informamos que ya inició operaciones el Hospital Temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones de Yucatán Siglo XXI para poder apoyar a los hospitales federales y estatales que atienden a pacientes con coronavirus, por lo que la forma de ingreso es la siguiente. Uno, la atención es para pacientes que provengan de hospitales públicos, del IMSS, ISTE, Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, que pertenecen al Gobierno Federal y del Hospital Orán del Gobierno Estatal. Dos, es para pacientes con coronavirus que se encuentran en etapa de convalescencia. Tres, el acceso al hospital temporal será únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del Estado. La apertura de este hospital temporal tiene dos objetivos que son aumentar la capacidad hospitalaria del Estado, permitiendo atender más pacientes y liberar camas en los hospitales del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal que hoy se encuentran con una alta ocupación y así puedan seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave. El semáforo estatal está en naranja. Como lo hemos informado, se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook y la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo. Si presentan fiebre, cansancio o tos, seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este domingo 19 de julio. 5,676 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 193 nuevos contagios de coronavirus. 105 en Mérida, 9 en Valladolid, 8 en Ticul, 7 en Celestún, 6 en Canacín y Ticimín, 5 en Mashcanú y Tecach, 4 en Humán, 3 en Jalachó, Junucmá, Motul y Progreso, 2 en Chapap, Joctún y Zamal, Peto y Seye, y 1 en Chicxulú, Pueblo, Susilá, Suma, Teco, Tecal de Venegas, Tecanto, Tequit, Tecom, Temozón, Repacán, Tinum, Tishcocó, Tishmehuac, Zucacap y Yobain. Y un forán. En total, ya son 7,358 casos positivos, 86 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 4,058 personas contagiadas de coronavirus que viven en 1,383 en la zona poniente, 1,061 en la zona norte, 770 en la zona sur y 439 en la zona oriente, 405 en la zona centro. Lamentablemente en este parte médico informamos de 20 fallecimientos. Son 15 hombres y 5 mujeres de un rango de edad entre los 40 y 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática y enfermedad cardíaca. Residían 12 de ellos en Mérida, 2 eran foráneos, 1 era de Espita, 1 de Isamal, Canacín, Mashcanú, Humán y Valladolid. En total, ya son 817 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También 429 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 436 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Este es el panorama, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.